A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Se ha alabado Jesucristo, muy buenos días, queridos hermanos, todos los que nos ven desde su casita, que Dios les bendiga el día de hoy. Pues quiero compartir con ustedes esta parte del Evangelio que Jesús nos ofrece el día de hoy. Y está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Muy bien, hoy Jesús se hace nuevamente presente, y pues veamos como toda persona, todo ser humano, Dios le dio la capacidad de ser, de tener la inteligencia, de ser fuerte a la vez, pero también débiles al mismo tiempo. Esta fue la experiencia de Tomás, que estando, dice, no creyó lo que habían visto los demás discípulos, porque no estaba con ellos. Él no creyó, por más que le contaran, él dijo, yo no creeré. La debilidad de Tomás. Pero al mismo tiempo, experimentó la fortaleza de decir, sí, realmente es Cristo. Cuando él se encontró y lo vio propiamente, ¿verdad? Cuando Tomás dice, lo encuentra y lo ve, dice, Señor mío y Dios mío. Qué hermoso esta frase de Tomás, que a pesar de que él, pues, había fallado, le había fallado a Jesús, pues al mismo tiempo, cuando lo ve, le dice, Señor mío y Dios mío. Veamos también qué bonita la actitud de Jesús. A pesar de lo que Tomás era, pues Jesús no lo rechazó. Jesús lo acogió. Jesús no se dio por vencida, por decir, bueno, este no cree, no confía en mí. Pues bueno, que se quede así. No, Jesús volvió otra vez. Se aparece estando Tomás presente con los discípulos. Qué amor tan grande para Jesús. Jesús nunca nos deja solos y no nos abandona. A pesar de que seamos débiles, como la debilidad de Tomás. A pesar de que muchas veces no creamos en Jesús. A pesar de que muchas veces olvidemos de que él es el Dios grande, todopoderoso, dador de todo lo que existe en esta tierra. A veces nos olvidamos de él. Pero Jesús insiste. Jesús siempre está a nuestro lado. Jesús siempre nos acompaña. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros a ejemplo de Tomás? Reconocerle. Y también decirle, Señor mío y Dios mío. Ese gran ejemplo de Tomás al reconocer a Jesús. Muchas veces nos cuesta reconocer a Jesús. Nos cuesta ver sus grandezas. Nos cuesta ver lo que Jesús hace en nuestra vida día con día. Nos cuesta agradecerle a Jesús lo que él nos da, sobre todo el don de la vida, el don del trabajo, el don de una familia, el don de todas aquellas cosas que diariamente tenemos y que es Jesús el que nos regala todo aquello que tenemos para vivir. Tomemos entonces este ejemplo de Tomás en que reconoció a Jesús y que Jesús nos ayude a nosotros también a reconocerle en todo momento de nuestra vida. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.